¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! ¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! Y no me importa lo que digas, que me importa qué pensar ¡No estoy loco! ¡Yo no estoy solo! Y no me importa lo que digas, que me importa qué dirás ¡No estamos locos! ¡No estamos solos! ¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! ¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! Y no me importa lo que digas, que me importa qué pensar ¡No estoy loco! ¡Yo no estoy solo! ¡Feliz! 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 ¡Tú nada! ¡Tú nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! ¡Feliz! 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 ¡ ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!